hola cómo están este es un tipo de vídeo distinto porque suelo hacer unboxings y todas esas cosas pero tienen por qué estoy así y bueno esto es la continuación de lo que ya es cuando empiezo mi transición o sea de cosas que empiezo a hacer para mí no como posiblemente han visto en los otros vídeos que empiezo a relatar cómo fue lo que empecé mi transición y cómo fui evolucionando hubo un momento que dije que iba a empezar a arreglarme cuando una de las cosas que hice es lo que tengo que hacer pues es ir a hacer compras pero nunca dicen los son muchas personas que hacen los hoes o lo que compran y lo enseña bueno en mi caso también decidí hacer lo mismo voy a empezar si compro muchas cosas o algo así no enseña cada cosa que compre pero si compro algunas cosas y lo voy a empezar a enseñar mi canal está muy muy pero muy muy diverso una de las cosas que hice este fin de semana no fui a la tienda me hiciste la verdad no fui a la tienda me hiciste les mentiría si les digo que fui allí y lo que sí quería hacer era ir a la tienda de sephora en la tienda de sephora lo que quería buscar como estaba diciendo que me iba a empezar a arreglar más es ya que perdí todo mi maquillaje fue comprarme una nueva base porque hice una orden de una base que lo usé lo usé antes de empezar mi transición cuando mi piel era muy grasosa y creo que con las pastillas también cambió un poco el tono de mi piel entonces lo que hicimos con mi amiga pues fue ir a la tienda de sephora a buscarme una nueva base sephora me encanta si me gusta el lugar a soledad bueno tengo una tarjeta incluso de la misma tienda y lo que me gusta de la tienda es que te ponen una maquinita que te mire tu tono de piel te buscan si es exacto o parecido y también guardan toda tu información en tu cuenta con tu número de teléfono entonces eso es lo que lo hace interesante de la tienda entonces como lo digo antes yo fui muchos años atrás y ahí es cuando ordenó o bueno compramos y perdí el cómo se dice mi bolsa de maquillajes es que tengo que volver a comprar porque si estaba empezando pero ahora estoy probando otra marca bueno en esta ocasión cabe recalcar que al menos que yo diga que me están patrocinando lo voy a hacer pero en esta ocasión no me patrocina ninguna tienda y todo lo que compro es con mi dinero así es que aquí vamos en esta ocasión agarré de la marca Fenty de Rihanna vamos a probar porque si tuve también usé en las de Mary Kay, Clinique y Dior no lo tomen a mal si son si son bases que si me gustaron pero estoy probando como poco a poco como se cabe otro y otro y así cosa que puede encontrar uno que me encante y tratar de quedarme con ese nada más y en un pasado compré bases pero yo no sabía ni para qué era ni cómo se usaban ni para qué servían ni nada entonces ahora sí estoy haciéndolo ¿no? de la forma correcta bueno según la maquinita y según cuando me probaron la piel me echaron la piel salió que es el tono de base y es lo que compré y si quieren saber cómo es que viene esto pues viene la base en algo así bueno eso y tengo las otras cosas más así es que ya como que ahorita no me necesite esto y si voy necesitando más cosas voy a ir enseñándole cómo voy a contando las demás cosas lo curioso de cuando fuimos a sephora o si si quieres hacer este el precio yo lo compré en precio regular para que estaba $40, ser mujer no es nada barato ahora la historia de por qué llegué a Macy's me estacioné cerca a la tienda Macy's por ahí entré al mall y esto fue en Manhattan Beach ya que estábamos de viaje pues dije con mi amigo voy a aprovechar voy a aprovechar y así no nos hacemos tanto rollo y estábamos entramos por la zona de perfumes y nos entró la curiosidad de los olores y yo de perfumes si hace mucho incluso antes de empezar mi transición ya empecé a usar perfumes de mujer ya casi no usaba perfumes de varón incluso de solorantes y muchas cosas como que poco a poco lo fui transicionando entonces en esta ocasión lo que nos ofrecieron es esta marca nunca en mi vida lo había visto nunca en mi vida lo había olido no recuerdo de lo olido siempre este más compraba bueno tengo de Versace o sea dos diferentes tipos de Versace tengo de Chanel que me compré el que más uso en mi día normal si también compré antes de Victoria's Secret pero no lo usaba tanto tanto el que más uso de mi en mis cosas o en mi día normal hasta para ir a la tienda pues es el de Tommy Girl que es uno que lo he usado por muchos años entonces compro los de así para eventos especiales no y bueno en esta ocasión pues dije entramos viendo no pensábamos comprar en serio que no estaba entre nuestros planes ni siquiera este solo era oler y nada más que te dan estas tarjetitas donde que pruebas y vuelves no voy a negar que el que si quería era el de Dior Miss Dior pero bueno el vendedor nos convenció y me convencieron de comprarme esta marca que tiene en esta caja y aquí está no es nada barato eso si lo digo está a 156 dólares y es esto de la marca Fame opaco Ravane creo que en mi estilo se llama Fame lo compré porque también me estaban regalando como una loción o sea te daban esto gratis con la compra de esto lo interesante de esto es que cuando se te acaba el perfume no tienes que comprar otras por 150 dólares te venden unos cartuchos para volverlos a llenar que puedes rellenarlo tres veces más y por lo que estaba viendo creo que es algo de 200 dólares pero son tres veces a lo que esto cuesta 150 y 150 dólares o algo así no lo recuerdo bien ahorita te veo el recibo por medio 156 entonces dije bueno voy a comprar y así ya no tienes tanta variedad como lo voy acabando ya pues trato de quedarme con dos o tres tipos para no solo leer siempre lo mismo entonces estoy abriendo un perfume que ya no voy a poder devolver lo estoy abriendo lo que les voy a decir es lo interesante es dicen que es un nuevo color o no un nuevo olor corre entonces estas son las cosas que salen ahí dice que puedes recargarlo y que es perfume y todo eso que dura por horas aquí esta técnica creo como quitarlo la cosita y si literalmente viene así el envase y acá viene no se que cosas y si quieres hacer el scan ahí esta entonces vamos a abrirlo y otra vez aquí esta uuuh esto es su presentación y ya no hay nada más en adentro es como un pequeño robot todo algo así se deditan sus piecitos su cuerpo me acercó como AT pero con lentes de sol como lo quitas esto le haces dar la vuelta y te quedas así entonces tiene otra forma ok te va a botar por aquí por el medio es eso si aplastas ya creo que tenía que haber hecho de más lejos pero si te lo bota por aquí por el medio que belleza bueno este es el perfume y esto es la loción de la misma marca como pueden ver lo mismo lo sacaron por promoción nuevo perfume y quisieron dar algo y según el vendedor dijo que era el último ejemplo dijimos pues quienes somos para no hacerle caso toma mi tarjeta de la mesis cóbrate y me lo llevo o sea no es que me compre cada mes un perfume nuevo estoy comprando después de unos meses unos años porque el otro compré era bien grande voy a hacer un quizás un algo sobre los perfumes que tengo así como hice de mis audífonos que tengo bastantes y bueno aquí está la loción son 3.4 11 así es como lo quitas y luego bueno y no sé si fue de compasión el señor que hizo esto pero lo hizo lo que hizo fue regalarnos esta multa pantalón no no es pantalón una bolsa es una bolsa que tiene la forma de un pantalo aunque parece un pantalo vamos a abrirlo ahí está si ven es una bolsa aquí está aquí está el bolsillo de atrás puedes llevarlo así es un duffel bag o algo así que le dice lo bueno es que tiene cierre no creo que sea una bolsa de cartera pero bueno como dicen a caballo regalado no se le mira los dientes así es que tiene un buen tamaño es para salir a un lugar así rápido para que pueda llevar algunas cosas no puede servir no y bueno no dice nada solo dice John Paul Gaulier no sé no sé mucho de marcas famosas pero es lo que dice y eso es lo que me regalaron de compasión yo creo que fue eso bueno gracias por ver este otro video y en esta nueva etapa de mi vida espero que me sigan y será hasta la próxima chao no sé